A la gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Amigos, los honguitos pertenecientes al reino fungi, donde también podemos encontrar a los mohs y las levaduras. Las principales características de los hongos es que tienen sus paredes celulares compuestas de quitina y se alimentan por absorción, sí, así como las plantas, y son organismos totalmente increíbles, hay de muchas formas, tamaños y colores. Y el día de hoy les voy a enseñar rápidamente cómo se colectan los hongos, un poco de su anatomía y cómo se identifican, entre otras cosas. Así que justo debajo de mí, ahorita cambio la toma, pues tenemos ciertos honguitos que ustedes necesitan ver. Aquí este es el hongo que vamos a usar de ejemplo para colectarlo. Entonces, primero es importante anotar dónde los encontraste, si traes GPS, anotar las coordenadas, la temperatura, pues para que te den una pauta de qué especie es, inclusive puedes tomar fotos para que, pues si no quieres dibujarlas, pues para que sea un poco más real. Y, pues anotar las características, si tiene láminas, si es café. Y muy importante, no se les vaya a ocurrir probarlo si no están seguros de qué especie es. Entonces, ¿qué es lo que se hace para colectar un hongo? Este, pues es el que tenemos aquí de ejemplo. Es importante que si no quieren usar las manos, pues puedan traer alguna palita o algo así. Entonces, lo que tienes que hacer es sacarlos de raíz, bueno, más bien donde viene el bulbo y el pilio, en este caso, pues, este, donde vienen los micelios y esto. Entonces, lo que puedes hacer, pues es como cavar un poquito para sacarlo desde el fondo para que salga y no se vaya a romper. Los hongos son bien delicados. Entonces, ahí está, lo vamos a sacar desde el fondo. Los hongos macromisetos, como de este tipo, son estos, pues, que parecen champiñón y tienen una morfología más compleja que los otros. A ver, déjenme ver si ahí enfoca, creo que ahí. Lo primero es esta parte que está aquí. Esto se llama pilio, también llamado sombrero. Y esta es la parte del cuerpo fructífero del hongo, que, en donde se pueden encontrar, pues, las esporas. Es decir, este conjunto de láminas, que aquí es donde van a encontrar, pues, las esporas. Y esto se conoce como imenio. El imenio es este conjunto de láminas y laminillas. Y esta es la parte fértil del hongo, donde están las esporas. Y de aquí, pues, se van a esparcir otro lugar para crear, pues, nuevos hongos. O sea, reproducirse y que salgan nuevos hongos. Estas que están aquí son las láminas, que son las estructuras que están abajo del sombrero. Y que lo que hacen, pues, es juntar las laminillas con el pie. Posteriormente podemos encontrar aquí esto, que hasta aquí se le llama anillo. Y este, pues, solamente está presente en algunos hongos. Y esto nos puede dar pauta, pues, de qué especie es. No todos los hongos lo tienen. Esto que está aquí se llama estipe, que también se llama pie o pedúnculo. Y es básicamente lo que sostiene al sombrero. Y está constituido por las hifas. De hecho, las hifas y el hongo como tal tiene que estar enterrado. Esto que están viendo aquí afuera y que les estoy enseñando es el cuerpo fructífero del hongo. O sea, realmente el hongo no está aquí, está abajo en la tierra. Y después tenemos lo que es el micelio. El micelio vendría saliendo aquí abajo. De hecho, aquí podemos ver un poquito. Pero los micelios están más bien en la tierra. Y es el conjunto de hifas donde se da, pues, la nutrición de los hongos. Entonces, pues, aquí está nuestro honguito. La sugerencia es que deben transportarse o deben de guardarse en bolsas de papel o en papel cera. Porque si los meten en bolsas de plástico sudan horrible y se destruyen. Básicamente la recomendación es que sean bolsas de este tipo. Que sean de papel, así como tipo pan. Para que puedan meter el hongo y no se les destruya. Métanlo en su bolsita. Y ya se lo llevan para cuando lo tengan que identificar. Estos hongos, amigos, al igual como los que colecté, son del género agaricus. Agaricus, pues, hay casi distribución en todo el mundo. Y son organismos que contienen especies tanto comestibles como venenosas. Estos que están aquí, no estoy muy segura de que sean comestibles. Y la verdad, no quiero descubrirlo. Así que, amigos, si no están seguros y no saben, la verdad, mejor ni los prueben. Solamente colectenlos y presérvenlos como una persona normal. Y no se los vayan a comer. Hablando de estos hongos, se calcula que del género agaricus existen alrededor de 300 especies en el mundo. Y a este género pertenecen los hongos que sí son comestibles, que son los champiñones normales. Después llegamos a la parte divertida de todo esto, que es la identificación de los hongos o de los macromisetos. Y para esto hay muchísimas guías. La verdad es que yo cuando estaba en la universidad solamente utilicé una. Y es esta que está aquí. Sí, amigos, son fotocopias porque cuando uno es estudiante la pobreza está dura. Y esta es una guía del doctor Gastón Guzmán, que es identificación de los hongos comestibles, venenosos, alucinantes y destructores de la madera. Este les puede servir perfectamente bien. La verdad no tengo ni la menor idea de cuánto cuesta en internet, pero voy a checar y les voy a dejar el link en la descripción. También les voy a dejar algunos artículos y algunos recursos que pueden utilizar para que conozcan un poco más acerca del reino funji y de los hongos. Entonces eso lo pueden encontrar abajito en la descripción, artículos y recursos que les pueden servir. Y posteriormente la pregunta es, bueno, ya tengo mis hongos, ya los identifique, ¿qué es lo que sigue? En esta caja les voy a mostrar, esta es la colección que yo entregué por allá en el 2011. Sí, todavía tiene fecha, colección micológica, biología de los hongos. Y está fechada en el 1 de diciembre de 2011. Esta es la caja original que entregué en esta clase. Y todavía los conservo, amigos. Es como un tesoro y la verdad es que no creo que me vaya a deshacer de ellos. Por ejemplo, lo que les quería mostrar son las etiquetas. A ver si se alcanza a ver. En que enfoque, si ya enfocó. Entonces, ¿qué es lo que tiene que llevar? Colección, división, clase, orden, familia, género, especie. Y me está picando un zancudo. Entonces, ¿qué es lo que llevan cada una de las etiquetas? Colección, división, clase, orden, familia, género, especie. ¿Quién fue el colector? ¿Quién lo determinó? ¿Tipo de vegetación? ¿Coordenadas? ¿Localidad? ¿La fecha? ¿La altitud? ¿La humedad relativa? ¿Y la temperatura? Y pues arriba, dependiendo si estás en una institución o si es personal. Pues ya nada más anotas los datos que necesites. Por eso es muy importante que cuando salgas de campo a colectar lo que sea. Pues lleves una bitácora y anotaciones de qué es lo que estás colectando. Dónde lo colectaste, etcétera, etcétera. Pues aquí está. Y eso es lo que pueden hacer. Yo me encontré esta cajita que tiene muchas divisiones. Y aquí es donde guardo mis hongos. No hay ningún problema. Se conservan perfectamente. Y así es como les puede durar bastante tiempo. Y esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de suscribirse a este canal y visitar TheViolistApprents.com Seguirme en mis diferentes redes sociales. Y yo los veo en el siguiente video. Bye.